Empezamos ya como hace 6, 7 meses y ahorita ya estamos produciendo y vendiendo. Gracias al proyecto productivo nos autoempleamos, lo consumimos y ganamos económicamente. Queremos exportar nuestro mezcal, el mezcal del andador, gracias al apoyo de INAES, que estamos haciendo lo que es el reposado y el añejado. Nosotros ordeñábamos manualmente, ahorita con el apoyo de aquí de INAES nos ha beneficiado mucho, con los equipos que instalamos, sobre todo las ordeñadoras, galeras, todo nos cambió, radicalmente nos cambió, nos benefició mucho. Mis dos hermanos empezaron a buscar enjambres en la montaña, empezaron porque no sabían dónde ir a tocar puertas para buscar un apoyo. Nos apoyó lo que es el INAES sobre el proyecto de la apicultura y eso nos ayudó a que pudiéramos avanzar un poco sobre este trabajo. El apoyo de INAES obtuvimos esta perforadora y programamos hacer un pozo por cada ejido. De los pozos que programamos son 25 ejidos, ya hicimos 6. Cada pozo va a beneficiar a 20 familias. El apoyo del INAES vino directamente a darnos empleo, que es lo que necesitamos. De esa manera ya nos tuvieron que regresar a Estados Unidos mis hijos que tuvieron dos ocasiones y desde esa ocasión yo siento que estamos prosperando. Pienso que estos apoyos sirven como para que nos dan como un empujón, ¿no? Personas como nosotros que sabemos trabajar, pues eso es lo que necesitamos, un empujón y para bienestar de nuestras familias. Teníamos algunos problemas aquí para transportar nuestro producto. Ya con el apoyo, pues ha mejorado nuestra logística y tenemos un mejor control en el despacho de nuestras flores. Gracias al apoyo del gobierno federal junto con INAES hemos logrado consolidar nuestra empresa, generando más empleos y por lo mismo ayudando a más familias. Gracias por el apoyo. A través de INAES hemos recibido unos apoyos que van a permitir fortalecer las operaciones del centro. Vamos a tener mejor calidad de leche y vamos a ampliar y a apoyar a más productores. Gracias por el apoyo, INAES. Por la discapacidad. No había habido la oportunidad de que alguien nos apoyara en un proyecto como este que hoy está hecho realidad. Gracias. Agradecerle al señor presidente, a la organización de INAES. Gracias. Gracias señor presidente por el apoyo otorgado a través de INAES para el establecimiento de unidades de crianza de gusano de seda y así poder impulsar la fericultura en el estado de Hidalgo. Gracias al gobierno federal por los programas que a través de INAES hemos salido beneficiadas. Queremos que nuestras prendas sean reconocidas tanto en la república, también en el extranjero. Pues le estamos echando ganas. No me dedico al pelo de... a trabajar el pelo de caballo. Normalmente trabajamos esto, este es nuestro oficio. Llevamos cierto tiempo en trabajar esto. Y solicitamos un proyecto al señor presidente. Que tal lo agradecemos que nos esté apoyando. Ahorita vamos a generar más empleos de los que tenemos normalmente. Gracias señor presidente. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Gracias. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Gracias señor presidente. Ya nos dimos cuenta que al organizarse se puede salir adelante. Y pues gracias a la institución por acercarse con nosotros. Gracias señor presidente. de la República, y lo que es el proyecto, pues este, es que es lo que me ha gustado, también lo que nos ha gustado, es que es lo que nos ha gustado, es que es lo que es el proyecto de Santa Borrego. Hoy en día, nos vamos a ir a estudiar comunicación intercultural, y hoy en día, nos vamos a ir a ver cómo es lo que es la mente. Que se nos presenta esto para diseñar nuestro propio negocio para que podamos emprender y tener nuestra propia ocupación y por supuesto generar empleos bien remunerados. Gracias.